Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso aquí a nuestro programa desde la trinchera y pues vamos a pasar a nuestro tema principal que es la batalla de Jutlandia la batalla de Jutlandia es la más grande batalla naval que se realizó durante la primera reunión que es de la flota alemana y la flota eglesa pero bueno, vamos a dejar que nuestro invitado por fin pueda hablar porque ya necesitamos mucho tiempo no al contrario Marco bueno, que podemos decir de la batalla de Jutlandia la batalla de Jutlandia se desarrolló o tuvo efecto el día 31 de mayo de 1916 pero esa batalla fue más que nada el colofón a algo que había empezado allá por 1898 cuando el almirante Alfred Pondiupitz fue designado como comandante en jefe de la flota naval del imperio alemán esto fue asignado por el Kaiser Guillermo II él se propuso crear una marina más una mejor marina, con mejores barcos, mejores buques Alemania debería de tener entonces una flota tan fuerte que una guerra que implique tales riesgos o sea la potencia naval que ponga en peligro su posición en el mundo a partir de esto empezó una carrera magnetista junto con el imperio británico en el año de 1902 es nombrado por parte del almirantazgo británico Sir John Fisher o Jackie Fisher como lo conocían sus amigos él se propuso desarrollar a la parte Alemania una mejor marina británica y encargó los planos de un nuevo buque un nuevo tipo de buque que fuera revolucionario que dejara atrás los viejos conceptos de buques de guerra de los famosos pre-dreadnoughts en 1905 logra y consigue un buque que revolucionó al mundo en ese momento el famoso dreadnought el dreadnought era un acorazado único era un acorazado monocalibre es que es un monocalibre llevaba cinco torres todas de un mismo calibre de 305 milímetros poderoso tenía motores movidos a vapor turbinas de vapor rápido de 22 nudos y que dejaba en obsolescencia a sus predecesores a partir de ese momento se empezó a desarrollar una carrera armamentista en todo el mundo Estados Unidos Japón Alemania todos querían tener un dreadnought a partir de ese momento también se crea otro concepto de barco de guerra ideado también por John Fisher que era el famoso crucero de batalla el crucero de batalla era un barco igual de artillado que el acorazado más veloz todavía que el mismo pero adolecía de algo tenía una cubierta y un blindaje mucho menor que un acorazado para que fuera más rápido pues tenía que quitar el blindaje así es así es y decía Jackie Fisher decía velocidades por asa y pues eso lamentablemente le cuesta en Jutlandia a los británicos tres cruceros de batalla la clase Indemar quedó deshecha en Jutlandia por esa aceleración y también le costó más tarde unos 30 años más tarde a Gran Bretaña otro barco insignia el Jut cuando fue unido por el Bismarck en la famosa batalla del Estrecho de Dinamarca al enfrentarse un acorazado en este caso el Bismarck con el Jut que era un crucero de batalla definitivamente ya estamos hablando de se cambia el paradigma de los buques ya dejamos atrás los barcos de línea los famosos barcos de madera con un montón de caídos a los lados luego pasan al vapor y entonces ya se desarrollan barcos de acero y con el vapor con las máquinas de vapor que en ese momento estaban de moda que era una gran innovación empiezan las naciones a arraserse de estos barcos precisamente ya habíamos tenido un vislumbre de lo que iba a ser el futuro en la batalla de 1905 entre el imperio japonés y el imperio ruso donde los japoneses con menos barcos pero más modernos les dan una paliza a los barcos viejitos del sal que además dijeron vamos a sorprender a los japoneses ¿cómo le van a hacer? vamos a dar toda la vuelta por toda África por todo así y vamos a llegar y no nos van a ver diciendo que todo el mundo los estaba viendo un concepto bastante extraño que manejaban pero bueno si la famosa batalla de Tsushima donde los acorazados japoneses liderados por el famoso Mikasa el Mikasa bueno pues le dan una paliza a los rusos y bueno en la primera guerra mundial el imperio alemán quería expandir sus operaciones habían tenido operaciones muy limitadas porque los ingleses habían tenido una decisión vamos a atacar a los alemanes solo que ellos salgan a puerto y como ellos a amar y como ellos tienen mejores sistemas de puntería y son más rápidos con más tecnología entonces en lugar de echarle uno contra uno vamos a echarle diez contra uno ¿no? entonces cada vez que salía una pequeña flota de alemanes pues los ingleses lanzaban todo lo que podían para contrarrestar de forma numérica la tecnología que tenían los alemanes entonces los alemanes viendo esta situación se les ocurre si bueno ¿por qué no hacemos que vamos a hacer una operación para que salgan los barcos ingleses y una vez que salgan los barcos ingleses en realidad no es nada más una pequeña operación sino vamos a mandar toda nuestra flota para destruirles toda su flota eso debe ser el plan alemán básicamente hundir la mayor cantidad de buques ingleses recordemos que Inglaterra pues ha sido una potencia naval desde hace muchísimos años y siempre precisamente ha sido potencia económica gracias a esta fuerza naval y pues en ese momento era la más grande del mundo no había ninguna nación que se les pudiera poner al tú por tú excepto los alemanes que ya como platico otoño habían estado desarrollando una política de hacer muchos barcos mejores barcos con mejores armas con mejores sistemas para tratar de vencer a los ingleses en el mismo fuego de hecho los alemanes tuvieron se dedicaban a patrullar los mares y en algún momento se llegaban a enfrentar con pequeñas flotas británicas una de esas famosas correrías es la del almirante Maximilian Bonnespi un hombre muy muy pensante muy muy dado a esto de las cuestiones navales ¿verdad? y se enfrentó con los británicos allá por las costas de Chile y les acomodó una paliza con sus tres cruceros bárbara ¿verdad? doblando la en sus mismas correrías doblando la península de el estrecho de Marayanes ahí se encuentra con los barcos ingleses y ahí es emboscado por ellos y bueno pues pierde a sus cruceros el Nuremberg y el Neisenau falleciendo en eso pero se demostró que los alemanes eran mucho mejores en sus barcos en sus tácticas que los propios ingleses es más se dice que los artilleros alemanes eran los mejores del mundo no nada más en la primera sino en la segunda mundial cuentan las leyendas que soltaban barriles y los dejaban flotar cuando estaban a cierta distancia las tripulaciones hacían prácticas de tiro y tan buenos eran que al segundo o tercer cañonazo le daban al barril que estaba flotando a uno o dos kilómetros así es entonces realmente eran excelentes artilleros no nada más aunque sus piezas eran más pequeñas en calibre eran excelentes artilleros y sus sistemas de medición y de visión eran bastante más adelantados que los ingleses los ingleses se habían quedado con un montón de barcos obsoletos pero pues como todavía se vean pues vamos a jalar con todos ellos así es de hecho al inicio de la primera guerra mundial Alemania tenía listos 16 acorazados mientras que los británicos tenían más de 36 acorazados listos algunos ya más revolucionados que el propio Dreadnought y aparte sus cruceros de batalla sobrepasaban el número de 3 a 1 a los propios alemanes y la razón de la batalla de Jutlandia es esta tanto se cuenta el almirante Reinhard Scherr de que no podían competir en una sola batalla contra los alemanes ¿qué fue lo que pensaron? bueno vamos a traer a los ingleses contra a traerlos con una pequeña flota y nosotros vamos y les damos con todo y así como dice Ticho divide y vencerás así querían hacerlo y les estaban preparando una trampa y les estaban preparando una trampa y tratar de embolsarlos y rodearlos y con toda la bola de buques que tenían los alemanes pues hacer el mayor daño posible el único problema que tuvieron los alemanes y el plan era excelente pero el único problema es que los rusos habían capturado un barco alemán y tenían todos los códigos para transmitir secretamente y entonces cuando empieza la operación los ingleses ya sabían que estaba pasando ya habían interceptado los mensajes y además los habían podido interpretar entonces ya no había el factor sorpresa entonces los ingleses dicen bueno esta es nuestra oportunidad de nosotros a su vez ponerles una trampa a la flota alemana para tratar de hundirla lo más que se pueda entonces vamos a simular que vamos a caer en su trampa pero en realidad estamos mandando a toda nuestra flota para que entonces ahora sí los embosquemos a todos y con el mayor número de buques les hundamos todos los que podamos así es o sea lo que querían ellos era cada quien pensaba en buscar a su enemigo ¿a cómo? atrayéndolo hacia su flota ¿verdad? de este lado por ejemplo Scherr quería traernos a la Hotshield Lod que era la antecesora de la famosa Kregsmarin de la segunda guerra mundial y en su caso Sir David Beatty con sus cruceros de batalla ingleses quería traer a los alemanes de Hipper hacia la gran fleet que comandaba Jericho y aquí el problema era que los comandantes de la flota que eran alemana que eran Reinhard Schirr y Franz von Hipper se llevaban muy bien y hacían muy buena bancuerna pero por el otro lado John Jericho y David Beatty se peleaban y no se lo entendían cada quien no sé como no entendían no lograban establecer un canal de comunicación adecuado y entonces eso les costó mucho el Putlania porque tuvieron la oportunidad de hundir los buques alemanes pero precisamente esta falta de comunicación de confianza incluso hasta de liderazgo no lo pudieron lograr bueno entonces van las dos flotas a encontrarse así es la táctica la presentan los alemanes ¿verdad? cuando Hipper al mando de sus poderosos cruceros de batalla mucho mejores que los británicos manda se utiliza como señuelo para traerlos ¿verdad? empezando la batalla eso de las 15 horas 3 de la tarde y se enfrentan los famosos cruceros alemanes cruceros de batalla alemanes contra los cruceros de batalla ingleses y en menos de una hora tres de esos cruceros de batalla ingleses estaban en el fondo del mar el problema cuando empieza la batalla es que por las condiciones meteorológicas los ingleses no vayan a los alemanes porque había niebla pero los alemanes como estaba el sol de ese lado pues los veían clarititos a lo lejos entonces prácticamente fue un tiro al pato así es ese error que habíamos comentado desde el principio de que velocidad era coraza pues ahí quedó desmentido ¿verdad? eso le costó la vida a más de 6 mil hombres y el problema es que también casi todos los barcos se hundieron porque los proyectiles alemanes caían en la Santa Bárbara como se le conoce a donde va toda la munición y pues el barco volaba en mil pedazos así es en algunos de los casos solamente llegaron a encontrar tres, cuatro sobrevivientes de cada uno de los cruceros hay una anécdota muy interesante del año me parece que entra un proyectil a representar la Santa Bárbara y entonces obviamente explota pero no explota la Santa Bárbara y se creó un incendio y había un oficial que sobrevivió a la explosión pero tenía las piernas destrozadas tenía que madurecer prácticamente ya estaba del otro lado y entonces lo último que hace su última acción es arrastrarse agarrar el megáfono porque en ese entonces todas las órdenes se daban a través de tubos de audición no había radio no había nada de eso y da la orden de que cierren los rampagos y que inunde la Santa Bárbara y eso hace que el barco no explote porque se apaga el incendio pero fue una acción heroica póstuma de este oficial pero además ahí estaba Viti en ese barco era el buquín y entonces si hubiera volado pues la batalla quién sabe que hubiera hacia dónde hubiera ido pero bueno este hombre se sacrifica y da la orden correcta y se salva el barco bueno pues eso fue el tema de la batalla de Jutlán si tienen algún comentario sugerencia duda a la página de Facebook de Corporación Humaniente o mejor a nuestra página desde la techera en Facebook vamos a un poco Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios